Hey me huele loco Los espera al hotel y arriba del merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por ultima vez sabes que estoy loco Bien tu si porcel y ahora que eres chanel Quiero probarme un poco Ya le quité el antojo No los deje ni loco Ya van a dar las 6 y arriba da tu piel Quiero echarme un poco Bien coco Baby que mas Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el cel Y ve bien chula Y aparte de todo tu eres niña Bien que onda Música 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 Música